En la moderna llevamos días pensando que Carla ha muerto. Esta era la última escena que veíamos de ella, en la que estaba a punto de ingerir un veneno y tras ello se encontraba su cuerpo en el río. ¿Pero realmente ha muerto? Aquí estamos en exclusiva para contarte que no es así y tenemos las pruebas definitivas. La desaparición de Carla ha traído cola en la moderna. Doña Bárbara, la madre de la mujer, se ha empeñado en dejar a Íñigo como culpable y para colmo aparecía un cadáver en el río sin identificar. El inspector Jiménez aseguraba que no tenían certeza de que fuese ella, pero se sospechaba que sí. Más tarde Bárbara identificaba el cadáver y confirmaba la identidad de su hija. Tal es la situación que tanto Bárbara como Fabio se preparan para dar sepultura a Carla. ¿Pero realmente ha muerto? Pues bien, tenemos la certeza y la seguridad de que Stephanie Magnin, la actriz que interpreta Carla sigue rodando la moderna. No solo eso, sino que tenemos la prueba definitiva. En esta imagen, compartida por el director de la serie el pasado viernes 21 de junio, podemos ver a Elena Azquerro que da vida a Matilde, también a Cosette Silguero que interpreta a Clara Garcés y ahí detrás, muy de tapadillo, también vemos a Stephanie Magnin, Carla, que como veis está viva y coleando. La imagen fue borrada a los pocos minutos, pero aquí la tenéis. Esta es la prueba definitiva de que Carla sigue viva. Y es que no nos podemos quedar sin una de las villanas más queridas y odiadas de la televisión actual. Así que, misterio resuelto. Falta por ver cómo volverá a la serie, qué se nos contará, cuál será la excusa y en qué momento volverá a aparecer, pero aquí estaremos para contártelo todo como siempre. Suscríbete, no te pierdas nada y te leemos, ya lo sabes, en comentarios. Suscríbete, no te pierdas nada y te leemos. Gracias.